Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión del programa Talento San Jacintano. Hoy nos encontramos con un joven talento san Jacintano, Jailer Góez Rodríguez. Como lo recordaremos en nuestra emisión anterior, forma parte de la banda juvenil Nueva Generación de San Jacinto del Cauca. Jailer, cuéntanos quién es Jailer. Pues Jailer, un nombre bastante raro, pero un niño o un joven hoy en día de una infancia bastante trastornada, como lo dijo mi hermano anteriormente. Pero gracias a Dios hoy nos encontramos con el camino de la música. O sea, fue lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, pues nos ha hecho como personas de bien y unos grandes artistas aportándole a todo este folclor como es la música. ¿En qué momento sientes que la música empieza a coquetearte, por decirlo así de esta manera, Jailer? Te voy a contestar esa pregunta como en una anécdota, más o menos. O sea, resulta que yo decía que la música no era para mí. Siempre me gustó estar en las ventanas de los colegios donde empezaron los profesores a dar las clases. Y pues no, o sea, aunque me invitaban, siempre dije que no era lo mío. Mi hermano Marcelo, que ya estaba en el proceso, es el que empieza a motivarme y ya él le ve, métete en este cuento. Y más sin embargo yo decía que no, que no era para mí. Gracias a Dios, pues como las cosas para Dios o las cosas de Dios son perfectas, hoy en día me encuentro en el camino de la música. Porque lo que está, eso no lo va a quitar nadie, ni nadie lo va a aguantar. Entonces estoy contento, orgulloso de ser parte de la organización de la banda Juvenil Nueva Generación. Y pues no, esperando a Dios que nos dé recorrido para seguir mostrando a todo el mundo el folclor que tenemos. ¿Has estado en algún momento en el conservatorio? La pregunta la hago porque tengo conocimiento de que usted es quien monta los temas de la banda Juvenil Nueva Generación de San Jacinto del Cauca. Hasta el momento no he tenido la oportunidad todavía de estar en el conservatorio. La verdad sí es un sueño, en algún momento pienso hacerlo. Lo poquito que sé lo he adquirido, como decimos nosotros acá los músicos, tirándome al ruedo. Puesto que ya he estado en otras partes, ya he tenido la oportunidad de estar representando a otros municipios en el Festival Nacional del Porro, en San Pelayo. Hoy estuve con la banda de San Marco, la verdad una bonita experiencia. En algún momento pues quisiéramos que nos apoyaran aquí en San Jacinto para que la banda se pueda mostrar. Y de una u otra forma estamos mostrando el nombre de nuestro municipio en alto. ¿Cómo se visiona usted en un futuro, Geyler? Bueno, pues, ¿qué te digo? Mi visión es un poquito crítica, digo. O sea, mi sueño es estudiar la licenciatura en música como tal. Pero siento que soy como crítico de la música, aun cuando ejecuto, aun cuando siento y vivo por la música, siento que en algún momento seré crítico de eso. Mi mayor ilusión es enseñar a nuevas personas. Aquí en nuestro municipio hay bastante material con que trabajar y pues me visiono en algún momento dándole clases a toda la juventud de nuestro municipio. ¿Cuántos y cuáles instrumentos tocas en la actualidad, Geyler? ¿Y cuál te gusta más? Instrumentos como tal, ejecuto el trombón de vara, el trombón de pistón, la trompeta que fue mi instrumento con el cual yo inicié. Y el bombardino, que es el que tengo actualmente, es el instrumento con el que me defiendo, con el que me siento bien, lo ejecuto perfectamente y pues con ánimos de aprender cada día más. ¿Ese es el instrumento que te gusta más y que te llama más la atención de todos los instrumentos? Sí, claro, o sea, es el instrumento que no es por, de pronto, todos somos importantes, pero el bombardino en una banda es como el sabor, es el sentimiento de un porro paliteado, un porro tapado. Entonces es el bombardino con el cual yo me identifico aquí. Geyler, ¿nos puedes deleitar con una demostración de su talento? No, sí, claro, aquí tengo el instrumento, para eso voy a que lo traje. No, sí, claro, aquí tengo el instrumento, para eso voy a que lo traje. Joven talentoso de nuestro municipio, quedamos próximos para una nueva misión.